bueno ahora tenemos aquí el yo creo que es el pedal más para mí el más divertido y aparte el que está mucho más trabajado es el la eco si es un delay pero fijaros que es un delay con como iban antiguamente si lleva su cinta y fijaros que incluso aquí tenéis que hacer el ruido como era evidente pero fijaros tiene una cosa aquí que tiene este botón que es el de la ganancia que una vez la tenemos la hundo y así ya no se mueve esto pues funciona muy bien porque siempre cuando viajamos y tal se acaba moviendo o durante el bolo y es una manera pues que quede el botón así escondido y que no y que no se mueva fijaros una vez yo tengo aquí puesto los diferentes desde el dry level feedback and time los puedo hundir y ya no se mueven esto a mí me encanta porque realmente siempre vamos de viaje pam y se mueven todos los botones y tienes que hacer fotos de cómo son en este caso pues fijaros quedan hundidos y no se mueve nada ahora vamos a utilizarlos un poco y los saco vamos qué pasa cuando hacemos un poco de feedback si voy a intentar tocar y hacerlo a la vez fijaros que como efecto puede ser super chulo también y además sobre todo las líneas a finales de frase pues quedan súper chulas también más o por alguna cosilla es un delay que además hace como de previo y colorea muy bien sobre todo los instrumentos de cuerda no Y con el pizzicato también, pues bueno, tiene su qué. Gracias por ver el video.